Un evento más, creo que es el evento más importante de este fin de semana. Se olvida que este fin de semana tenemos seis eventos provinciales, nacionales, y obviamente el Mundial del Paracadismo, con 25 naciones que participan. La verdad que para Carlos Paz, para Córdoba es importante, más allá de que el epicentro va a ser la Fuerza Aérea, bueno, participan todas las fuerzas vivas, como ustedes ven, porque tiene una connotación deportiva, pero también, obviamente, el Paracadismo siempre se caracterizó por lo que fue la Fuerza Aérea. Así que, bueno, agradecer a la provincia también que hizo posible, a la Agencia Córdoba de Deportes, la parte de los Córdoba X, que también participa en la organización, y también a la gestión que realizó el Intendente con todas las coordinaciones que dependen de la Federación del Paracadismo para que la fecha sea también un epicentro en Carlos Paz. La verdad que es un evento, es un Mundial, con toda la connotación que se lleva el Mundial, y para Carlos Paz lo jerarquiza, ¿no? Obviamente. Sí, está acá el trabajo de Sebastián. Acá coordinado claramente con el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, y con la Federación de la Náutica Internacional, o sea, para nosotros un evento que nos jerarquiza, aparte de algo novedoso, que hacía muchos años no se hacía en la ciudad. Si bien, como dijo Sebastián, el evento transcurre en Córdoba Capital, siempre tiene esta referencia a los eventos internacionales, con reconocer a Carlos Paz, y hacer una exhibición, un día domingo, que hay mucha gente del pueblo, y turistas se acercan, así que también se complementa. Hay más de seis eventos que ha organizado Sebastián todo el fin de semana, y lo importante es que son dos o tres días cada uno, lo que potencia la ocupación hotelera, lo que es también el marco de la gastronomía local. Así que, bueno, de eso se trata, ¿no? Planificar. Este evento tiene casi un año planificado, y es lo que faltaba en la ciudad, ¿no? Coordinar estrategias, planificar los fines de semana con los sectores institucionales de la ciudad, y también del país, y de Córdoba Capital. Soy Alberto Rosa, soy uno de los tres directores del evento. Estamos realmente reconociendo y agradeciendo la posibilidad que nos da Carlos Paz, de que en un lugar tan bello como este, podamos presentar a alrededor de 25 países que nos visitan. En realidad son alrededor de 18, 19 equipos que compiten, pero entre jueces, integrantes de organismos internacionales y demás, tenemos la presencia de 25 países que hoy en día ya están en Córdoba, y espero, si el tiempo lo permite, que a partir de mañana, durante una semana, tengamos lo más granado, realmente lo más destacado del paraquedismo mundial, incluyendo China, incluyendo Francia, incluyendo Alemania, incluyendo los distintos países que son número uno en el mundo. ¿Qué es lo que la gente se va a encontrar aquí en la costanera? ¿Qué es lo que va a haber ahora? Ahora tenemos el paso a las delegaciones, que se van identificando según el abecedero de los países que la corresponden. Después tenemos el pasaje de aviones de la escuela de aviación. Posteriormente vamos a tener la acrobacia aérea con humo, ¿no es cierto? O sea que es un poco lo que están haciendo. Entendemos que los dos exponentes más reconocidos de la acrobacia aérea de Argentina. Es un lugar, una demostración muy bonita que puede durar unos 10 o 15 minutos y que se va a hacer encima del lago. De forma tal que, bueno, o sea, esperamos poder tener un espectáculo acorde al apoyo que estamos teniendo de Carlos Paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!